...que sea un buen partido y suerteando, ¿sí? Alejandro Esligua dará la orden. ¿Quién se la toca? ¿Quién? Vamos Esligua. Esligua da la orden, se la toca Juan Ramón Fleita, Pompei. Ya están jugando en Avellaneda, Racing y Platense. El Chelo Delgado. Monasterio. Levantando el Vichy Fuertes, marcando Claudio Húmeda. Aparece Galván en el cierre. Se queda reclamando Fuertes. Mina que rechazaba, Carracelo que la tiene. No pudo allí con Galván. De nuevo Carracelo, cuantos rebotes. Carracelo que lo busca el Vichy Fuertes en posición fuera de juego. La pelota ya era de Nacho González de cualquier manera. Marcó bien Fito Pax. Cuando no canta, dirige. Está adelantado, no hay dudas. Galván espera a Platense. Todos sus jugadores en su campo. Quirós no puede abrir Racing. Cristian Díaz le quedó a Fleita. A ver qué pasa Lagarto, pegale. ¡Fleita! Me gustó, me gustó, cerca. Desde el arco sacará Platense. Banco de Galicia. El beneficio, primero usted. Le había quedado la pelota a Fleita después del rechazo de Cristian Díaz, que no lo puede tomar. Retrocede Lorenzón. Le da a Fleita de Zurda muy fuerte, pero desviado. Un par de metros. Carracelo con la marca de Michelini. Ganando Pablito. Está allí obstaculizando Carracelo. La hizo bien Michelini. El Tito Pompei lo busca a Fleita. Bajala con el pecho. Posición adelantada de Chango Cárdenas. O de Manfredini. Bueno, nos llamó la atención. A Fleita se la cobró. A Delgado. Después del línea levantó cuando estaba saliendo Delgado. A ver. ¿Sabés qué me parece que sí? Que estaba adelantado a Fleita. Venía sacando a Broglie. El Chelo de nuevo. La va a buscar el Tete Quirós. Despega por el medio el Tete Quirós. Allí lo vieron al Tete Quirós. Qué bien que le hicieron. Está esperando a Fleita para el gol. Está Capri, a Capri. ¡Al gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Rossi! Lo viste Chelo al Tete. El Tete que la puso atrás y Capri para definir. Rossi arriba. 1 a 0. Ante Platense. Rubén, el mago Capri. Todo nace de una pelota que recupera Quirós. Quirós la manda al medio. Llega Capri. Le pega de derecha al medio del arco. Monasterio había ido a buscar el posible centro. Pero se abrió de pierna a Fleita. Y generó la llegada neta de Capri. Gana Racing y está bien. El pelotazo es para el Vichy Fuertes. Aparece Coria. Estaba marcando Galván. Sigue Coria. El toque atrás para Loyola. Se fuerza Loyola. El toque para Broggy. No llegaba Capri. Para sacar esta Carlos Galván. Para recuperar el Vichy Fuertes. Marcando Navas. El giro del Vichy Fuertes. Y este sabe. El taco del Vichy Fuertes. Aparece a toda velocidad. Ahora. No podía Marcelo Carrasedo. ¿Lo tocaron o no? Sí, lo tocaron al borde del área. Fue Galván el que lo tocó. Justo en el límite. Apenitas afuera. ¿Hay amarilla? Sí. Amonestado. Vamos a ver la jugada. Lo toca afuera, ¿no? Sí. La infracción es afuera nomás. Efectivamente. Es tiro libre para Platensi. Qué peligro para Rassi. Ya lo veo al camión Díaz en el área. También a Loyola. Está Coria en el punto del penal. Allí está el Vichy Fuertes con la marca de Calván. ¿Mena le va a pegar al arco? Allí veíamos la camiseta rota de Michelin. Carrasedo y Mena. Va a haber toque. El toque de Carrasedo. Allí está Mena. Le pegaste malo, Carcito. Si llegas en España, no le pegues así. Nuevo Exo Maxi Dicen. Máxima potencia. Optó por el remate al arco Mena. Había cinco hombres de Platense esperando en el área. Le salió mal, lejos. Michelin. Le quedó a Capri. Se viene Capri. ¡Ah! La impresión de Cristian Díaz. Aquí va Fleita. ¡Fleita! Salvó Monasterio. Sensacional. Brillante. El uno de Platense. Y la amarilla para Cristian Díaz después. Ahí viene la jugada. El golpe de Cristian Díaz sobre Capri. El pelotazo de Fleita al arco Monasterio que retrocede. No entró la pelota, ¿no? No. ¿Y qué esperamos en Liguas? Acá ala. Sin tanto preámbulo. Tarjeta amarilla para Cristian Díaz, entonces. El número dos. Tenemos un amonestado por cada equipo, ¿no? El bici fuerte. Escoria que no podía. Luchaba con Úbeda. ¿No hubo mano de Úbeda ahí? Sí, ¿no? Pero, ¿por qué esperó tanto para cobrarlo el Liguas? No entiendo. ¿Intentaba dar la ley de la ventaja? Es decir, que un jugador de Platense tomara... A ver. Hay mano de Navas. No sé si es intencional la de Navas. A ver, toque de carlacero para Brogzi. Está también Mena. Aparece Mena. ¡Mena! Cerca. Muy cerca. Terminó. Un vino que refresca el alma. Viene el toque corto. Le pega Mena con la derecha. La pelota sale cerca. Sí, sí. Como decía Walter. Gustavo Chacó va devolviendo. Loren Unzón rebotaba en Capria. Hay mano que comete ahora Maesterra. Dice que no. Reclamaba Quirós. Aparece Claudio Hueda para sacarle. El lateral es para Platense que apura en los últimos minutos. Es que no vio la mano es Ligua. Estaba mirando hacia otro lado. Hubo clara mano de Maesterra. Llamandojo se come. Una de Maesterra y otra de Carracero. Luchando y ganando Pompei. Metiendo el pelotazo para Delgado que no va a llegar. Cuando el señor Alejandro Eslígua anuncia que aquí en Avellaneda ha terminado el primer tiempo. Racing con gol de Rubén Capria. Le está ganando a Platense. Uno a cero. El toque era de Coria para Carracero. Ya están jugando el segundo tiempo. Racing uno. Gol de Capria. Platense cero. La salida de Nacho. Es con el Tito que la vino a buscar. Ya empieza a mostrarse Capria. Ya empieza a moverse. Fleite también el chelo delgado. El pelotazo viene para el chelo. Está esperando Fleite. Aquí va a enganchar el chelo. Ya enganchó para la derecha. Otra vez para la izquierda. El centro del chelo llega. Capria. También Fleite. Aquí está Chacoma para pegarle Chacoma. El saque de arco se da para Platense. Cerca Racing el segundo. Nuevo exo Maxi Bicent. Máxima potencia. Abierto Platense defensivamente. El espacio le queda a los hombres de Racing aptos para el contraataque. El chelo delgado metiendo el centro. Fleite alcanza a tocar la pelota. Por eso Capria no se la puede llevar. Después Chacoma le pega mal. La tira lejos. No va a ser lateral. Cristian Díaz rechazando. Le quedó a Pompey. No alcanzaba a Mena. No lo vio bien a Mena. El chelo. Sigue encarando. Para pegarle el chelo. ¡Bonasterio! Sin aviso. Sacó el remate. El chelo delgado. Qué bien Monasterio. El tiro de esquina para Racing. Terminó. Un vino que refresca el alma. Enseña el camino delgado. Pegándole desde 25 metros. Ese derechazo. Muy bien el arquero sacándola afuera. Quiere el segundo en la academia. Por eso ya está esperando en el área. Está buscando Pablito Michelini. Está también Juan Ramón Fleita. El centro de Capria. El cabezazo de Úbeda. El taco de Fleita. ¡Bonasterio! Que vuelve a salvar a Platense. Tiro de esquina para la academia. Peligrosísimo el lagarto Fleita en el área. El cabezazo de Úbeda. Fíjese. El taco de Fleita. Responde muy bien el arquero. Para el tiro de esquina el Tito Pompey. Está también Rubén Capria. Está el caer en el segundo de Racing. Está Galván en el área. También Úbeda. El centro pasadito. Allí Galván que la quería bajar. Venía sacando Cristian Díaz. El chilo delgado que la mete nuevamente sobre la derecha. Aquí está Carlitos Galván. Amagando Galván. Quiere buscar el fondo. Sigue Galván con la marca de Cristian Díaz. El rebote en el hombre de Platense. Y nuevo córner. Tercero consecutivo para Racing. Que quiere el segundo. Y ya va el mago Capria para pegarle con la pierna izquierda. Y ya lo veo al Mosquito Úbeda en el área. En el segundo palo. Junto a Galván y el Tete Quirós. En el punto del penal está Michelini. Aquí acomodando Capria. Este es el Tete. Al primer palo va Fleita. Galván. Capria. Pasadito al segundo palo. Úbeda que la mete en el área. Galván. Ver para creer. Estaba el segundo. Por poco no entró esa pelota. Desde el arco sacará Platense. Qué bien ha utilizado Racing las jugadas con pelota detenida. El centro largo. La manda Úbeda de cabeza al medio. Y finalmente Galván le da con la suya al ladito del palo. Ahí va el cabezazo de Galván muy cerca. El Tete Quirós. Fleita. Qué fuerte que lo bajó. Y va a haber amarilla para Lorenzón. Fue el 6. Esligua. Ese. La falta le hizo Maiterra. La amarilla la tiene Díaz. No, al revés. Al revés. Por eso. Es un lío. Es un lío. Es un lío. La falta le hizo Díaz. La Maiterra tiene la amarilla. El cabezazo de Fleita. ¡Molasterio salvando! Ya figura el arquero de Platense. A esta altura, Alejandro. Es que ha tenido tres contenciones de mucho mérito. Fleita cabeceó solito. Nadie lo marcó. Fíjese. Ahí está Fleita. Peina la pelota. Responde muy bien el arquero. Romagnoli. Vena. Romagnoli. El centro de Romagnoli. ¡Fuertes! ¡Nacho González! Apareció el Vichy por fin. La primera llegada franca de Platense. Ese centro de Romagnoli. El cabezazo de Fuertes bien Nacho. Romagnoli. Lo persigue Michelini. Sigue Romagnoli. Tres hombres de Platense. Están esperándose. Entre ellos el Vichy Fuertes. Aparece Nacho González. Para sacar con los puños rapidito. El Tito Pompei. Levantando para el chilo delgado. Está en la marca Lorenzón. Lo busca el mago. Se viene el mago con mucha fuerza. Está esperando Fleita. Empiezo a cantar el segundo. Sigue Capria. 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 Canto el segundo. ¡Fleita! ¡Fleita! ¡Monasterio! Y ahora Lagarto. ¿Cómo hago para aplicar esto que te perdiste? Pensó en cerveza. Pidió Braga. Fue una gran jugada de Capria. Lo viene corriendo Cristian Díaz. Alcanza a desestabilizarlo. Le toca la pelota. Le queda Fleita que está habilitado. Intenta ponerla entre Monasterio y el palo. Responde muy atento, muy rápido el arquero. Para pegarle Marcelo Carracedo. Todo Platense. Espera. Nacho González. Fue la jugada más clara que tuvo Platense. En el partido. Este pelotazo de Carracedo. Nacho González que la rechaza. Romagnoli la manda al área y saca el peligro. Aleja un hombre de Racing. Fleita que despegaba para marcar. Carracedo. Tocando para Montefiore. Espera el Vichy Fuertes. Espera también Coria. Aquí está el Vichy Fuertes dominando. El toque atrás para dominar a Romagnoli. Le entró muy mal el lateral de Platense. Por eso sacará Racing. Racing aguanta en la parte final del partido. Con desorden Platense. Con ganas. Solamente con eso y con la decisión de su jugador se fue adelante. Ubeda y el tiro libre. Va a ganar Racing en la Bellaneda. Fleita que la domina. Fleita que la tiene. Sigue Fleita. La infracción de Brogy. Se desespera Platense. ¿Qué pasa en Ligua? Ahí está la falta de Brogy. Sobre Fleita. Señoras y señores, va a ganar Racing y ganó nomás. Con esta alegría de su público Racing. La Academia le ha ganado a Platense. 1 a 0. Con gol de Rubén Capria. En el primer tiempo. ¡No! 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 ¡No!